Tengo una confesión para hacer, soy terrible en el deporte, mi deporte es la política, pero veo al béisbol y amo al béisbol, pero me traje a mi esposa que nos enseñó a los niños cómo jugar al deporte porque soy muy malo. Soy muy malo haciendo deporte, pero soy muy buena en el deporte de la política, pero para eso le traje a mi mujer que es bárbara haciendo deporte, es la verdadera experta. Así que ella va a ser la que va a tirar la primera pelota. Junto al trabajo de relaciones institucionales, exteriores, el gobernador, la visita del embajador, Julio, del día uno acompañando para que esto suceda. ¿Qué tiene que ver con esto? Una misión del embajador de Estados Unidos por cuestiones comerciales, por cuestiones de inversiones, por la minería, por el litio, por el turismo, por las exportaciones. Hemos estado hablando de conectividad y pidió expresamente poder juntarse con nuestro béisbol. Y la verdad que para nosotros muy contentos. Salta tiene un gran posicionamiento en el béisbol dentro de la Argentina. Salta fue muchas veces campeón nacional del béisbol. Tenemos seis jugadores que integran la selección argentina de béisbol. El entrenador de la selección argentina de béisbol es salteño, con lo cual, digo, para nosotros es una actividad deportiva muy vinculada. Muchos de los clubes de béisbol de Salta adoptaron su nombre en base a clubes históricos de las grandes ligas de Estados Unidos. Y estuvimos conversando desde distintos lugares, temas de inversión, de capacitación, de materiales, de poder vincular lo que significa la práctica de este deporte para que siga creciendo, que no es fácil en un país donde el fútbol a veces, de alguna forma, lleva ese protagonismo, pero que los clubes, los entrenadores, los presidentes de cada una de las instituciones que han creado el béisbol en Salta hacen un gran esfuerzo y tenemos que acompañarlo para que esto crezca. Bueno, como decía el ministro, la agenda incluía esta visita a cachorros y con todos los clubes, con la federación, con los chicos. Eso fue un pedido del embajador, que él quería tener ese contacto. Así que nosotros intermediamos otros organismos de la provincia en todo lo que fueran las actividades que iba a desarrollar en Salta. Realmente estamos muy contentos porque ha sido una visita abarcativa de todos los sectores. Esta mañana se reunió con miembros del poder legislativo, tanto provincial como nacional, con esta actividad deportiva. Ayer con el gobernador de la provincia, hablando de lo que es la oferta exportable de Salta, de las posibilidades que brinda Salta de inversión, de la seguridad jurídica y todo lo que se está haciendo. Eso el embajador realmente reconoció, distinguió a la provincia de Salta como una provincia que a la vez es pujante, con muchísimas posibilidades, con buenos recursos humanos y con muchos recursos naturales. Así que muy contento con esta visita y con su gran disposición por parte de uno. El Estado, Estados Unidos es realmente el primer mundo y que se interese por Salta, por invertir, por apoyar a distintos sectores. Realmente debemos estar muy contentos. Gracias por ver el video.